Hola a todos azoneros qué tal estáis bienvenidos un día más a mi canal y bienvenidos a la colaboración flechas y flores organizada por aurora green en la cual por parejas consiste en que a ver que no me sale esto consiste que por parejas no hace una construcción de temática romántica inspirada en alguna peli serie o tipo de peli o serie o lo que sea vale y la pareja le toca hacer una especie de machining vale en mi caso mi pareja ha sido naida lo que la historia bueno no la voy a contar vale dado que la vais a ver en el canal de la india creo que dentro de una hora seguro vale y prefiero que lo veis pues otros por ahí y ya está yo quiero chacar yo la sorpresa lo que sirve de que esta colaboración es una colaboración en la cual estamos participando un grupo de cine enorme y tendréis abajo la lista de reproducción y los canales esta colaboración lleva como temática san valentín y la verdad es que me encanta vale sabéis que yo he hecho otra colaboración que también ahora mismo sigue en marcha que también es temática san valentín vale y bueno pues esta es otra completamente distinto el concepto porque en esta ya hemos hecho de entrada vamos por parejas y de verdad tengo muchas ganas de que veáis lo que ha hecho mi compañera naida porque sé que ya tiene mucho talento para el tema de las machinimas y seguro que le ha quedado una machinima estupenda yo también tengo ganas de poderla ver y eso para mí también va a ser un poco sorpresa y es aquí como estáis viendo lo que sí que os voy a explicar es un poquito en qué consiste en construcción que estoy viendo que estoy haciendo un edificio en fosbury de estos residenciales y efectivamente porque la historia transcurre en una universidad vale hemos decidido que sea en esta de fosbury y es una historia típica de películas sobre todo de antena 3 y demás muy típica vale ya está no digo más y transcurre pues en esto en las habitaciones y demás de esta universidad vale y eso también es decir que tenía muchísimas ganas de poder reformar los edificios de la región y era algo que tenía pensado hacer para el canal pero ha surgido la ocasión de poderlo hacer para esta colaboración y mira como decir dos pájaros de un tiro sabéis porque y demás lo he hecho en la verdad creo que ha sido una de las conclusiones que menos me han costado hacer pese a que me ha costado un poquito la forma inicial porque yo tenía algo en mente quería que se pareciese a lo que es el edificio en sí de fosbury por debajo me refiero y es aquí de hecho estaría en el aseguramiento ya lo habéis visto no estoy muy seguro depende como le dice estoy poniendo unas enredaderas en este trozo de pared igual que tiene en la parte de abajo una enredadera vertical vale no es exactamente la misma porque no la tenemos la misma en el juego pero bueno es algo parecido la verdad que le he dado creo que perfectamente el toque y demás de hecho he utilizado después de pinturas materiales que la construcción original emplea con lo cual más parecido no puede ser ojalá tuviésemos las pinturas de las paredes de abajo de este edificio y pudiéramos emplearlo pero lo estuve buscando y no hay ninguna que sea exactamente igual hay algunas parecidas pero no exactamente igual y demás no he utilizado y es curioso pero para lo que son ventanas no he utilizado las ventanas de este pack he utilizado de juego base y de fitness y eso es la verdad que las de fitness es raro porque normalmente no las suelo emplear y la verdad que me ha gustado poderlas emplear en esta construcción es una construcción que tiene no sólo zona para dormir que está en la parte de arriba sino también tiene una cafetería por si no te apetece ir a la cafetería que por cierto recordad que reforme la zona común de fosburys lo tenía en el canal y lo podéis descargar vale en la laguna del árbitro que se llama el vídeo de todas maneras están entre los últimos vídeos y demás y eso y bueno pero si tenéis esa construcción o no y tal y no apetece bajar pues podéis comer perfectamente aquí en este solar también hay dos habitaciones con dos mini neveras que son las que he pensado que sean las habitaciones para los protagonistas según conforme me dijo que iban a ser como me dijo la idea que iban a ser los protagonistas vale y con lo cual por lo que es comida están cubiertos después hay un baño que son el con urinario bueno urinar si un veces y lavamanos y después hay otro baño y taques es para las duchas de este tipo con la necesidad de ingenio y vejiga también las cubiertas y después tenemos también una zona de biblioteca para cultivar un poquito la mente ya que están en la universidad y aparte también tienen zonas comunes exteriores con distintas zonas de fuego cancha de baloncesto zona de mesas de ping pong y la verdad es que lo estoy pensando ahora y al no tener tampoco un bañado y demás porque quedaba un poco feo le ponías un baño muy alto lo estuve probando fuera de cámaras y no me gustaba las pelotas se van a ir fuera y van a llover pelotas tanto de ping pong como de baloncesto por todo el campus de formular pero bueno la cuestión era que tenía que quedar bonito y creo que bonito sí que eso sí que lo hemos logrado queda bonita la construcción y eso ya me diréis vosotros en comentarios qué os parece recordar que esta construcción la podréis descargar en mi galería con vídeo de origen ozono 96 intentaré subirlo cuanto antes también tengo que subir la de mi colaboración los entre mi colaboración aún no he podido subirlo es que en fin entre unas cosas y otras no me da para todo vale intentar hacerlo cuanto antes cuando antes puedas lo haré vale no os preocupéis por eso y bueno que más que más contaros sobre esta construcción pues que las habitaciones hay dos tipos en general habitaciones todas están decoradas vale he intentado tematizarlas un poquito pero son casi copia y pega de hecho vais a ver cómo las voy copiando y hay dos tipos una que es con dos camas individuales y una con una cama doble vale y claro las he cambiado les cambia los colores y demás y lo que he hecho es que los muebles tengan todos tonalidades negras creo que queda muy elegante para este edificio en vez de hacer que cada mueble tenga un color y demás he intentado que fuera algo más o menos plausible que pueda ser vale porque tú cuando te vas a una residencia y tal los muebles son los que son y todos tienen los mismos muebles no tienen uno un mueble de un color y otro de otro vamos creo yo vale con lo cual eso lo hecho todo muy muy neutro vale sí que he pintado las paredes cada habitación de un tono y les he puesto una alfombra pues oye por darle un toque de gracia a las habitaciones y no iban a quedar muy sosas no todas blancas y tal aunque alguna y blanca y también pues bueno con los objetos con los posters y demás he intentado dar la personalidad la personalidad más acorde que creo yo que le pegaba después empleado un suelo metálico que no lo suelo yo emplear para nada y no se me ha pegado en esta construcción ponerle este suelo y me ha gustado aunque en las habitaciones creo que sólo cambiaba mármol si no me equivoco creo que es un tipo de mármol de rumbo a la fama vale y creo que ha quedado muy bonito la verdad ya me diréis que os parece esta construcción es bastante la estructura es bastante sencilla aunque tiene su complicación a la hora de hacerla pero lo que es el diseño yo creo que es muy limpio unas líneas muy limpias y demás como veis aquí me estoy peleando un poco con la distribución porque quería andar con la distribución así correcta que pareciera más auténtica y después esa distribución irla confiando en el resto de habitaciones y bueno para aprovechar un poquito porque ya creo que os he comentado todo lo que os tenía que comentar si me acuerdo de algo más de por medias pues lo diré vale pero para aprovechar un poco el vídeo y dado que no voy a hacer un vídeo exclusivo para hablar de ese tema dado que ya otros límites por ejemplo crazy sims fricosaurio y tal han hablado de este de este tema que ahora voy a hablar vale pero sí que me gustaría aportar mi punto de vista vale pero considero que no es necesario hacer un vídeo exclusivo así que para los que ayer llega hasta aquí y tal pues lo vais a oír sobre el tema del 20 aniversario de los sims que me ha parecido a mí y qué opino y demás vale ya os digo yo os recomiendo que veáis si queréis esos vídeos una exclusiva sobre todo a mí el que más me gusta si el de crisis sin duda verdad y también el de frito y mario también ha hablado de ello y demás y eso yo creo que en general todos estamos igual todos sentimos un descontento tremendo con respecto a lo que ha sucedido vale la verdad es que no voy a hacer el vídeo por precisamente lo que creo que ya lo que se tenía que decir se ha dicho muy bien y creo que ya sería mucho repetirse aunque si queréis puedo hacer un vídeo más extenso hablando del tema y demás pero creo que no es necesario simplemente yo os lo comparto por aquí mi opinión y creo que esta vez han ido ya bastante lejos se han pasado un poco de la raya un poco no bastante de la raya y eso y la verdad es que ha sido muy decepcionante porque qué quieres que te diga yo no me esperaba que para un 20 aniversario madre que se dice pronto pero son 20 años 20 años que hemos estado jugando al juego que hemos estado comprando las sagas enteras la mayoría de gente y los que no por la mayoría se ha comprado casi todo lo que más le ha gustado y demás pero en fin es una pasta tremenda entonces después de tantísimo tiempo de lealtad de no irnos a otro tipo de juegos y demás que bueno yo por ejemplo ha jugado otros juegos y demás no pero siempre para así decirlo hemos vuelto a este tipo de juegos vale con lo cual no lo veo nada correcto que para este aniversario simplemente nos den a nosotros un jacuzzi que si te fijas en el jacuzzi de hecho tuite que se puede hacer perfectamente y miriam slowly también lo tuiteo y creo que jen birri también imágenes no de cómo lo puedes recrear tú con columnas y un techo y ya está y si quieres inclusive ponerle en juntas y lo puedes recrear con los jacuzzis que ya hace años años ojo que aquí es donde está el factor hace años para tú tener un jacuzzi tenías que comprarte un pack que valía 10 euros vale y qué pasa con toda la gente que se compró el pack simplemente por tener jacuzzis aunque no le gustas en los muebles y porque puede ser que haya gente que no le gustas a los muebles y se lo compró por tener jacuzzi y ahora les viene uno gratis en el juego base que está clarísimo que muchos creadores de cc lo utilizarán y yo que me alegro también para crear otros modelos de jacuzzi mucho más bonitos que le haces a toda esa gente que pagó por un pack que a lo mejor no le termina de gustar y simplemente lo que quería era su contenido la verdad es que me parece un poco falta de respeto porque yo puedo entender que tarden un mes o dos desde que sale un pack hasta que metan el objeto ese en el juego base y me encantaría que todos los objetos así por así decirlo premium tuviera una versión aunque fuera un poco más fea o lo que fuese pero una versión gratuita vale yo lo puedo entender por ejemplo lo que pasó con los portátiles vale que primero salieron string y después creo que la actualización de freelance que si no me equivoco fue uno o dos meses después lo metieron vale y ahí dices ok o que te metan inclusive el objeto antes de que salga el pack y después en el pack propio te metan un objeto mucho más bonito o de otro estilo diferente que pegue con la temática del pack yo eso lo puedo entender y me parece bien vale o que en un objeto que aparezca en un pack por ejemplo las mesas redondas o las mesas cuadradas de café y esas mesas y tal después las repitan en otros packs lo veo bien porque tenemos nuevos diseños y tal y si no te compraste ese x para quitar pues lo puedes tener en otro pack pero habiendo tardado tanto tiempo y que para un 20 aniversario sólo regales eso pues lo veo una falta de respeto si por ejemplo el jacuzzi me lo metes en una actualización de un día normal de un mes normal bueno vale me daría rabia porque es lo dicho mucha gente le habrá comprado el pack y ahora se ve que tiene un jacuzzi y no le hubiera hecho falta comprarse ese pack a lo mejor sabes pero que te lo metan como regalo de 20 aniversario personalmente lo veo un poco falta un poco no bastante una falta de respeto hacia todos los simmers en general hemos estado los simmers pidiéndoles hasta la saciedad coches cambios de los bebés x cosas vale en literas cosas así cosas que sí que nos hubieran hecho más ilusión que hubieran agregado vale inclusive yo creo que lo más propio hubiera sido el cambio de bebés aunque a mí ya ves tú no me afecta y tal o los coches yo creo que son las dos piezas más importantes que deberían de haber cambiado y haberlo agregado en la actualización y si quieres alguna chorradita así que conmemoré el 20 aniversario y tal aparte de eso pues también no te digo yo que no vale pero lo que han hecho claramente lo veo muy fuera de lugar igual que dijo crisis sin a mí no me vale que el sin grupo frost ya nos dijese de que no nos esperemos gran cosa que no nos emocionemos con lo que es el 20 aniversario con lo que fuera traer y demás porque de entrada yo por lo menos para mí pero seguramente que a muchos simmers también os pase que cuando alguien o sea que cuando alguien de los sims nos dicen nos emociones y tal yo por ejemplo me emociono el doble entonces porque digo a lo están diciendo para en plan dar después una mega sorpresa y tal sabes no sé seré así de tonto a lo mejor soy el único que le pasa y tal pero a mí me pasa sencillamente eso que me da la sensación de que nos están esperando un meter una mega sorpresa y demás y yo creo que menos que después de 20 años de lealtad a un juego y tal que es una franquicia que creo que es la que más ingresos recibe o sea yo creo que básicamente se sostiene sobre esta franquicia vale y de eso que de esto también vamos a hablar ahora un momento y es el hecho de que yo creo que es una falta de respeto también que comparen los de a pongan un tweet que comparen ni siquiera le dediquen un tweet propio a los sin y metan en un mismo tweet las felicitaciones a los sims por cumplir 20 años y al apex que lleva un año vale no me lo puedes comparar para nada no me parece nada correcto y no me gusta nada que queréis que os diga las cosas no se hacen así vale se felicita y felicitas a los de 20 años de los sin los felicitas aparte vale no los metes en el mismo saco que apes porque encima no tienen nada que ver y luego que en ese tuit y tal haya gente que se queje de lo que ha pasado vale y que te vengan mofándose sin gurús y diciendo de mira como lloro vale eso ya es que es como la gota que colma el vaso vale demuestra lo poquito que les importamos y están muy equivocados porque si están ahí y tal es gracias a toda la cantidad de cimes que compramos sus juegos sabes y no sé en fin tampoco me quiero enrollar mucho más quien sabe a lo mejor para el próximo vídeo siga hablando del tema porque es que de verdad sigo estando muy cabreado y la verdad con todas estas aptitudes yo creo que demuestran de sobras que lo único que les importa es nuestra cartera nuestra billetera vale y que van a ratear lo máximo posible con lo que meten y demás y sinceramente la verdad que esto yo creo que está llegando a un punto que ya está colmando la gota que colma el vaso vale el vaso yo creo que ya está casi vacío sino vacío del todo y sinceramente no comprendo a las personas que siguen defendiendo a ella y tal yo entiendo que defiendas al juego pero no a la gente que está arruinando el juego vale que son los propios creadores los que lo están arruinando más que los creadores porque estoy seguro que los ingurús son unos mandados más que ellos son la empresa en sí la propia ea vale la que por el afán de conseguir más con menos está haciendo que el juego cada vez merezca menos la pena ojalá ojalá hubiera un cambio espero que si salen los 55 como esa filtración que compartir de instant gaming siga la cosa por otro rumbo cambien completamente y mejoren y no y no vaya la cosa peor porque sinceramente creo que a partir de los sims 3 y me duele decirlo porque a mí los instres me gustan pero creo que a partir de los instres la cosa fue a peor vale y demás y espero también que aunque saquen los 55 cuando los quieran sacar además si siguen habiendo problemas en los 64 que tengan al menos la decencia de irlos corrigiendo y viendo cómo corregirlos vale que no hagan como hicieron con los sims 3 ese sería mi mayor deseo es más inclusive que los problemas de rendimiento y los problemas que tienen los sims 3 por mucho que ya haya pasado tiempo desde que sacaron el último pack me gustaría que los arreglas en esos problemas vale porque yo puedo entender que la empresa no quiera arreglar unos problemas de un juego que ya no están vendiendo pero es que siguen vendiendo a día de hoy y al mismo precio un juego que está roto en fin estoy convirtiendo este vídeo que tendría que haber sido de paz y amor en un vídeo protesta prácticamente no era ese el caso espero que os guste mucho esta construcción y recordar ni la luz en unas horas va a subir su parte de la colaboración espero que os guste muchísimo espero que paséis un san valentín también estupendísimo está ya en la segunda colaboración y casi se me olvida decirlo feliz san valentín a todos vale pasarlo aunque no tengáis pareja y demás pasarlo con gente que quiere amigos si te ha gustado esta construcción recuerda compartirla por tus redes sociales me puedes seguir por mis redes sociales y nos vemos en un próximo vídeo adiós adiós ¡Suscríbete al canal!